Sí, señor Presidente, si bien voy a adherir a la propuesta, quiero dejar en claro que no estamos en presencia de una situación de que no se esté haciendo nada. Casualmente, en julio, el 17 de julio de 2018, se acaba de licitar la Inspección de Obre y Montaje, control de calidad de suministro y puesta en marcha del gasoducto en lo que refiere al punto de partida de Salta, donde la empresa de servicios Vertua se había retirado en diciembre de 2015. A partir de que la empresa se retiró por incumplimiento de la empresa, posiblemente el señor Presidente conozca de esto, quedaron desparramados por todo Salta, son aboscosas fundamentalmente, tubos de gas por todos lados. Bueno, finalmente esto se ha hecho la convocatoria a la licitación para iniciar nuevamente este procedimiento y se calcula que las obras son 280 kilómetros que hay que cubrir, que van a estar para fines del año que viene. En los otros territorios, y me remito a la información que da Construar, que es un periódico digital de la construcción, donde los parlamentarios se pueden informar de los distintos avances que se han ido realizando, tanto en la provincia de Formosa como también en la provincia del Chaco. Es decir, quiero señalar con esto que el gobierno argentino tiene en su agenda el gasoducto del NEA, que también se está ejecutando en el caso de Santa Fe, que lo conozco personalmente, ese gasoducto ha sido retomado y se ha trabajado junto con el gobierno de la provincia a los fines de avanzar en la provisión de gas natural en el norte de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, señor Presidente.